El Hotel La Villa Marbella se encuentra en el centro histórico de Marbella, a solo 5 minutos a pie de la famosa Plaza de los Naranjos. Las habitaciones de la Villa Marbella presentan una decoración inspirada en diferentes ciudades asiáticas. Además, incluyen aire acondicionado y wifi gratis. Este hotel boutique pone énfasis en el servicio personalizado y la atención a los detalles. Desde la terraza de la azotea se ofrecen vistas espectaculares a la ciudad y a las montañas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.